Hola, que tal? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. hola, hola. Hola, hola. Sigue Ian, sigue, sigue. Venga la banda Ian. Venga Mauro, písala Mauro, písala. Bien Jonah, písala, písala, da otra vuelta, da otra vuelta. Venga vale. Jonah, Jonah, aquí, Jonah, aquí. Esto es tuyo Jonah, esto es tuyo Jonah. De fuera, saca otra vez Jonah. D 10 puntos, uno, más papa, más papa. Ian ahí, Ian en el asilo. Counselo ya ahí. Jonah, al asilo, veras en el asilo. Max allí, Max allí. De fuera, de fuera. ¡A Luego! ¡Mito! 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 ¡Corrido! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pues yo solo! ¡Pues yo solo! ¡Vamos allá! ¡Es que no reputeinaste! ¡Gracias! 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 Creo que he visto el cabezón. ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!